¡Hola mis amores! Espero que estén super mega archiocontramega. Mi nombre es Angélica por si aún no me conoces y si ya nos estamos conociendo, qué bueno, qué bueno que usted ya se haya suscrito, se haya decidido, qué bueno. El día de hoy vamos a trazar un tema que creo que es muy importante platicar empezando el año, o más bien empezando como que la temporada y es saber qué va a estar de moda esta primavera, verano 2018. Y es que yo no quiero decir que tú compras ropa cada 15 días, porque pues obviamente no, yo quisiera, pero no. Si vas a comprar al menos una prenda para salir de fiesta, que esa prenda sea como que la indicada. O es más, si tenemos cosas ya en nuestro closet así como que guardadas, hay que darle una revisadita y saber cómo este me va a servir esta temporada. Entonces el día de hoy vamos a hablar de qué va a estar de moda este primavera, verano 2018. Y les voy a hablar sobre la ropa, les voy a hablar un poquito sobre los zapatos, porque también hay gente que ama los zapatos. No vamos a tocar el tema tanto de escrisorios, pero sí de zapatos. Y también de los colores de moda, entonces ya no se digan más, vamos a empezar. Entonces voy a empezar con lo que traigo puesto, que es un Vinci, Vinci, Vinci. Sí, es este estampadillo así como cuadriculado, que a mí me recuerda mucho como que a un picnic. Lo estuve utilizando mucho en invierno, pero vuelve ahorita en primavera, verano. Y me encanta sobre todo en las faldas. Tuve la oportunidad de comprar esa falda y dije, no, ya se va a pasar de moda y tómala, que regresa. Ay, me jale el cabello. Lo empecé a ver mucho en esta falda y se seguirá viendo en esa falda y en muchas más. Normalmente se encuentra en este, que es como cuadrito blanco con negro, pero lo puedes utilizar en color cuadrito con rojo y muchos otros cuadritos, pero este es como que el básico que debes de tener. Otra cosilla que está de moda y que ahora tengo la oportunidad de probar son estos pantalones que están como deshilachados. Y hablo de deshilachados de la parte de la pierna, o sea, la parte baja, ahí por donde va el zapatito. Está deshilachado o está asimétrico, así que cortadito de enfrente y atrás como más sueltito. Y yo ya tuve la oportunidad de comprar los míos, que son así. Se me hace bonito. Yo, de hecho, siento que está demasiado corto, pero con unos tenis blancos se ve increíble. Entonces, si tú tienes unos pantalones, también quieres hacer un DIY, lo puedes armar con esto. Está súper fácil porque absolutamente se va a estar usando en todo. Y siento que le da como un toque nuevo. O sea, puedes traer como una camisita lisa, una blusita lisa. Y esos pantalones, como que ¡pum! la mirada a tu pantalón. Entonces, úsalo, cómpralo, hazlo, ármalo como quieras. Pero necesitas tener unos en tu armadurío. Y para seguir con este rollo que yo ya compré y que ya tengo, están las mangas con volado. O los voladitos en la parte de abajo, lo que sea. Pero de hecho se está usando como que más en la manga aquí, algo así súper bonito. Decimos como que de rumbera. Que realmente uno sí lo ve como que... Pero ya pues es como que ¡uh! ¡Qué bonito! Es un pequeño detalle que sí da la diferencia. Y esta es la que yo tengo. Está como en baby blue, que ahorita también se va a estar utilizando. Pero yo no les voy a hablar de los colorcitos todavía, ¿no? Pero al final les voy a contar, entonces sigan viendo el video. Por otro lado, se van a estar utilizando bastante, bastante las telitas transparentosas. Y se están poniendo muy de moda con unas florecillas o así solitas, metálicas. Entonces, si tienes una blusilla transparente, es momento de usarla. Obviamente con un buen brasier o de preferencia un bracelet, que también van a estar bastante de moda. Entonces yo ya tengo la mía, que ya la tenía. O sea, no es como que la compra, son cosas que ya tenía. Y que obviamente de nuevo me las voy a estar súper poniendo. También se van a estar utilizando muchísimo este rollo asimétrico. Que es como que una manga larga, una manga corta, una manga sin manga. O sea, es así como que extraño, desfigurado. Luego que tienen largo en la parte de abajo, pero corto de acá. Este rollo se va a usar todavía bastante. Y no estoy segura de tener algo así, pero creo que lo empiezo a necesitar. Como que se me antoja. Se van a estar usando también bastante las rayas de colores. Y estas rayas normalmente son como bastante gruesas. Y van todas como hacia un mismo lado. Aunque yo he visto que van como que hacia abajo. Y las he visto bastante en pantalones sobre todo. Y se ven genialísimas. También van a estar de moda mucho estos pantalones. Que se vieron bastante ya en otoño, invierno del 2017. Pero se van a retomar ahora en primavera, verano del 2018. Y son estos pantalones que tienen la línea ahí en la pierna. A mí me encantan y no se me ha parecido ninguno de frente. Pero en cuanto vea la oportunidad y el precio, lo compraría. Y podemos hacer una manualidad de eso que estaría súper genial. Y renovemos nuestro closet con la moda. Si a ustedes les gustaría eso, denle un clic aquí. O acá. Les va a salir un puntito, una ahí. Que va a hacerles una micro encuesta de. ¿Quieres hacer manualidades para renovar tu closet? Y ya le das sí o no. Y ustedes eligen. También se van a estar utilizando mucho las playeras estampadas. Con logos, logotipos y demás. Este es como un básico de básicos. O sea, si no sabes qué ponerte es como ponte un short, la playera con el estampado y vámonos. Y lo curioso es que la he visto también como un poquito más formal. De hecho, con zapatillas y falda. Y también creo que se ve bastante bien. Y yo siempre he dicho que a veces ponemos como una cosa y otra cosa que son como que se contrastan. Pero igual están de moda. O sea, quiero decir, están de moda las rayas. Pero también están de moda los puntos. Entonces, es como que tú eliges qué cosa te acomoda más. Algo que también va a estar súper de moda. Que creo que no lo usaría yo. Pero no quiero decir nunca. Porque igual lo hice alguna vez en la vida. Es esta piñama monocromática. Que es como que abajo un estampado. Arriba el mismo estampado. Y de pantalón, falda o short. El mismo estampado. O sea, no sé. No me agrada tanto. A menos que sea en algo como que un complemento, una blusita y un short. Pero es más corto, ¿sabes? No es como que la piñama esa que se está usando. En cambio, este sí se usaría. Que es como que el monocromático. Pero más sueltillo. Más relajado. Eso sí me lo pondré. Ahora hablemos un poco de las cosas que ya estaban en la temporada pasada. Pero se van a seguir viendo este... Es que me da risa decirlo. Primavera-verano 2018. Me da como que comercialazo. Pero sí se van a seguir utilizando esta... Primavera-verano 2018. Son las mallas en red. Que se vieron en el pasado. Primavera-verano 2017. Y ahora se van a... En este... Primavera-verano 2018. Entonces son las mallas en red. Ya me dio mucho final. Son las mallas en red. Y siento que están como un toque muy rockerón al asunto. Y estas mallas las puedes utilizar como falda. Pero se han usado muchísimo debajo del pantalón. Y no es como que... Uy, qué calor. Porque son unas hoyones así. Entonces no es como para que te dé calor. Simplemente es como para que resalte. Para que se luzca. Otra cosa que creo que el año pasado como que nos súper atascó a todos. Son los parches. Los benditos parches. Van a seguir durante todo Primavera-verano. Por todos lados. Entonces estampados y también los floreados. Una flor es como... Es que de hecho estaban como mucho las flores pequeñitas. Así por ejemplo unas flores chiquititas. O aquí, o acá. Pero también están las flores enormes que abarcan por ejemplo todo el pantalón. Entonces floreado. Donde sea. Florecitas. Y algo que va a seguir que creo que yo no usaría. Bueno, no, no, no. A ver, vamos a ponernos claros. Vamos a empezar. Empecé mal. Algo que va a seguir y que yo no he usado. Es el layering. Creo que así se llama. Que es una prenda sobre otra. Mira, sí me agrada esa que es como la... Creo que es camisa y arriba un bracelet. Se me suena como un poquito arriesgado. Vamos rápido con esto aparte de los zapatos. Porque nos faltan los colores. Y no quiero que esté demasiado largo este video. Pero los zapatos van a estar muy de moda los flats. Y sí, o sea, zapato bajito, chiquito. También van a estar de moda los mocasines. Pero esos mocasines son como abiertos de la parte de atrás. Los vimos mucho en otoño, invierno. Pero lo vimos como con peluche. Esta vez no lleva peluche. Al menos no en la parte de atrás. Pero sí van a seguir usándose los mocasines abiertitos. Obviamente las sandalias no se van nunca de primavera a verano. Al menos no que yo haya visto nunca. Pero estas sandalias esta vez vienen con solamente una tira en la parte de adelante. Y esta tira sí va adornada con todo lo que le quepa. O sea, esta sí puede ir con peluche, con terciopelo, va con muchas perlas, con metálicos. Entonces, estas son como que las super sandalias, ¿sabes? Para las que son pequeñitas, que no es mi caso, van a estar de moda los zapatos. Que son como que de un super tacón plataforma. Y esta plataforma lo usaron mucho en los tenis. Que yo pues para nada me pondría uno de esos porque llegaría al techo. Entonces, esos no son para mí. Pero creo que se ven bonitos. Digo, hay unos que se ven como muy toscos. Pero sí, creo que hay que saber usarlos. O sea, siento que tendrías que hacer como básico y ¡pum! los zapatos. No así como que ¡pum, pum, pum, pum! y todavía ¡pum! los zapatos. Entonces, esos van a estar de moda. Los zapatos, tenis, con un tremendo tacón. Y en el área de zapatos también vamos a encontrar estas bonitas zapatillas. Que son zapatillas con una tira. Y con esta cosilla que se amarra al tobillito. Así de básicas. Creo que también todos deberían tener unas de estas. Y como yo tengo mi pie súper gigante. No sé si lo noten. O sea, miren mi pie con mi cara. Este, pues conseguí estas que le cambiamos aquí. Entonces, a esta también le quiero hacer... Ay, no la vean sucia por abajo. Ay, está nueva. No me ha gustado. A esta también le quiero hacer un DIY. Una manualidad. Porque, pues, este es de otro material. Porque, pues, no me cabía. Y, pues, ustedes deciden. Voten que sí. Y vamos a que poner unas patillas, unos pantalones. No sé. No sé que venga. Pero ustedes voten si quieran manualidades para renovar su closet. Primavera, verano de 2018. Sí o no. Sale. Y también compré esta. En negro. Pero como ven, son un tacón bastante delgadito. Una tira bastante delgadita. Y aquí también, bastante delgadito. Que no tienen toda esa chuchería que luego le metemos, ¿no? Entonces, por eso les digo que son como básicas. Y para acabar con este rollo de los zapatos. Los últimos zapatos que van a estar en tendencia son los zapatos con transparencias. Y estos sí los he visto en las tiendas. Pero, de nuevo, no sé si me los pondría. Entonces, les dejo las fotitos aquí. Y ustedes también comentenme como qué se pondrían y qué no se pondrían de toda la lista que les acabo de dar. Angie Moraes presenta Colores de Moda. Moraes presenta Colores. Moraes presenta Colores Moraes presenta Colores de Moda. Moraes presenta Colores de Moda. Moraes presenta Colores de Moda. Y bueno, amores. Eso fue todo por el video de hoy. Yo sé que igual y ya está bastante largo. Perdónenme. Pero creo que sí es bastante necesario saber como que un poquito de todo porque según yo era resumen. O sea, intenté resumirles más además que hablo súper rápido. Vamos a hacer una apuesta. Yo digo que son 15 minutos. Digo que este video va a durar 15 minutos. Incluyendo con esto, ¿eh? Y pues ya. Si no dura 15 minutos... Castigo. Pónganme un castigo en la parte de abajo si no dura 15 minutos. ¿Cuánto crees que va a durar este video? Como 12 minutos. Y si no son 12 minutos, ¿te avientas el castigo que nos pongan? Este, sí. Sale, ya estás. Bueno, mis amores. Ya estoy así como que... Puro que para acabarlo. Este, ya me voy. Recuerden votar también. Si quieren un Renueva tu Clóset. Primavera, verano 2018. Sí o no. Para ponernos de acuerdo. ¿Qué hacer? Por ahí que tengas algo como que ya no lo ocupas. Vamos a volverlo a ser útil para muchas fuertes, fuertes, fuertes. Les dejo en la parte de abajo hablando de fotos en mis redes sociales. Arroba ni mores absolutamente en todo. Síganme en Instagram, por favor. Y ya me voy. Les mando un besototote, un abrazo totote. Y nos vemos en un próximo video. Bye, bye. 15 minutos. Bye, bye. Oigan, esta parte ya no vale, ¿eh? Les voy a hacer un resumen chiquitito en Instagram. Bye. Oh, y en mi blog. A ver si. Bye.